Buenas tardes, estamos acá en medio de la llanura chaqueña, la comunidad Arenales. La pandemia también los ha dejado muy maltrechos, la crisis económica los ha golpeado. Y he llegado acá a coordinar con ellos el apoyo que necesitan del gobierno municipal, de sus autoridades. Y como ustedes han presenciado, hemos acordado ya alguna asistencia. Sobre todo en la parte productiva, ellos se han menguado por una crisis de la enfermedad de la garrapata. Han menguado casi en 50% la mitad de sus animalitos con los que producen leche, quesos y todo lo demás. Que vamos a apoyar con una desparasitación, se le va a colocar vitamina, vamos a apoyar un poco de forraje, un poco de sanidad. Tienen problemas de agua, si bien tienen un pozo de agua con el que distribuyen el agua, el pozo está con problemas. Entonces ahora el gobierno municipal les va a enviar el cisterna y vamos a adoptar de manera permanente. Ellos tienen aljíberes en su casa que se han construido. Vamos a llenar todos los aljíberes una vez al mes y se los va a atender. Nos han dicho que en seis años no han recibido nada aproximadamente y muchos años más. Porque acá estamos pues con el problema de que el tema es límite y el tema límite no sé cuándo se va a arreglar. Y mientras tanto la gente va a seguir sufriendo, va a seguir mendigando de un lado, del otro lado. Así que eso creo yo que no es posible que siga siendo así. Nosotros vamos a atender con todas las capacidades que tiene el gobierno municipal de Iacuiba. Y no por hacerle contra nadie, sino porque la gente lo necesita. Ustedes lo están viendo hermano como periodistas. Hay la disposición de nuestro alcalde, del alcalde de trabajar. Y nosotros también vamos a poner todo lo de nuestra parte para poder trabajar y para el bien de las familias que viven aquí, especialmente en Arenales. A buena hora va a ser de gran ayuda para nosotros que nos dedicamos a la crianza de animal de leche. Con el alcalde, el equipo técnico, los secretarios, directores a dar respuesta y a resolver a cada pedido que de manera inmediata. Entonces felicitarle al alcalde por el desprendimiento y el apoyo y la voluntad para llegar a cada comunidad. De manera verbal solicité de la cancha que me lo pueda nivelar, regar. Y ya se ha hecho el trabajo el día de hoy. Entonces para el domingo ya van a estar los arcos para la cancha. Entonces pues agradecerle al alcalde por ese apoyo, el desprendimiento de querer trabajar.